Y por supuesto, muy buenas tardes a todos, un jueves más, y hoy, la reunión de hoy, como todos sabéis, vamos a tratar de un tema, pues, de un producto que es relativamente nuevo, que surgió, salió la empresa en enero, y que conocemos, pero no lo conocemos realmente a fondo, quizás solamente conocemos una parte de él. Y como sabéis que a mí me gusta mucho, desde el primer momento, interactuar con absolutamente todo el mundo, ¿vale? Vamos a comenzar directamente haciendo preguntas, ¿vale? Vamos a ver que cuando hablamos del Vitaloff, ¿vale? ¿Para qué sirve? Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, ¿para qué creéis que sirve o para qué la habéis usado? ¿Para qué sirve? Porque cuando tú dices Vitaloff, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza de ese producto? ¿Podéis quitaros el micro, levantar la mano, hablar? Para las relaciones sexuales, para mejorar las relaciones sexuales. Genial. ¿Algo más puede servir el Vitaloff o conocéis que pueda servir? Para la deportista. Para la deportista y recuperador de cualquier actividad que canse mucho a la persona. Estupendo. ¿Algo más? ¿Alguien? Sí. Para los sofocos de la menopausia. Para los sofocos de la menopausia. Genial. Genial. Estupendo. Muy bien, muy bien. Pues mirad, vamos a descubrir hoy que además de, para todo lo que han comentado estos compañeros, a mí me gustaría también que me dijerais qué tienen en común una serie de personas, ¿vale? Mirad, ¿qué tendría en común un diabético con una persona que esté estudiando, un chico, una chica que esté estudiando, una mujer con menopausia, una persona que tenga problemas de tensión arterial, sobre todo tensión arterial alta, o una pareja que quiera quedarse embarazada, o un deportista, o personas ancianas, simplemente que sean ancianos, o una mujer con el periodo, o una persona que esté estresada, que esté cansada, con una pareja de mediana edad, o otra persona que tenga el síndrome de piernas inquieta, o una persona con depresión. Estamos viendo 14 tipos de personas completamente diferentes entre sí, y ¿podríais decirme qué tienen todas en común? ¿Alguien lo sabría? Pues mirad, lo que tienen absolutamente todas estas personas es que absolutamente todos necesitan el vital off. ¿Por qué? Porque mirad, el vital off, tal y como muy bien ha dicho nuestro compañero Fran, es un complemento natural que su principal uso, o su uso más conocido, es que es un complemento natural para mejorar las relaciones sexuales, tanto masculinas como femeninas. Pero esta tarde, en esta formación, vais a descubrir que es muchísimo, muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque gracias a su composición y a la sinergia, a la unión que tienen todos sus componentes, es un producto que va a dar muchísimo, pero muchísimo que hablar. Y sobre todo, una cosa a tener en cuenta, es que no hay ningún tipo de contraindicación. Lo pueden tomar personas que tomen cintrón o adiro, por ejemplo, que tomen anticoagulantes, lo pueden tomar personas que estén tomando pastillas para la tensión, lo pueden tomar personas de cualquier índole, excepto, lógicamente, bueno, pues mujeres embarazadas, que ya sabemos que no recomendamos los complementos durante el embarazo y algunos de ellos la lactancia, serían las únicas personas a las que no se les recomendaría el Vita Love. El resto, no hay ningún tipo de problema. ¿Y para qué sirve? Pues mirad, haciendo un pequeñísimo, pequeñísimo resumen de beneficios, podríamos decir que el Vita Love mejora las relaciones tanto a nivel sexual como a nivel personal, porque muchas veces cuando no tenemos ganas de tener relaciones sexuales es porque nosotros no nos encontramos bien, nuestro estado de ánimo no es el apropiado. Y esta pandemia ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño en muchísimo sentido. Pero en el tema sexual hay un montón de estudios y de informes de que las parejas, no hay apetito sexual, no hay líbido, no hay ganas. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha afectado muchísimo a nuestro sistema nervioso. Y uno de los beneficios del Vita Love es que modifica y mejora, por supuesto, nuestro sistema nervioso, nuestra memoria. Es una enorme fuente de energía. Es esencial para la mujer en todas las etapas de su vida, que lo veremos a continuación. Es maravilloso para el sistema circulatorio, para nuestros músculos, para nuestro sistema inmunitario, para nuestra piel, nuestro cabello. Y por último, y no menos importante, porque quizás es que lo más importante que tiene, es que es un potentísimo antioxidante. Así que, visto este pequeño resumen, vamos a ver todos esos beneficios un poquito más a fondo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que hace. ¿Cuál es una de las partes que hace el Vita Love? El Vita Love es un liberador de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que lo creamos nosotros de manera completamente natural y tiene un montón de beneficios. Sin embargo, hasta hace muy poquito tiempo, hasta los años 90, se pensaba que este gas, en la unión de dos moléculas, oxígeno y nitrógeno, era conocido por ser súper tóxico. ¿Por qué? Porque es el que está presente en el humo de los cigarrillos y es el que está presente en la contaminación atmosférica. Sin embargo, es increíble cómo funciona la naturaleza, cómo ese gas, cuando está afuera, es muy perjudicial para nosotros, pero cuando está dentro de nuestro cuerpo, tiene una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque es un mensajero biológico, es un neurotransmisor, nos va a ayudar con nuestro sistema inmunitario circulatorio, con nuestro cerebro, con nuestras venas, la arteria, el hígado, el páncreas, el útero, los pulmones, para todo, para todo. Y descubrieron que esa molécula era esencial para actividades tan diferentes como la digestión, la presión arterial o defendernos de los microbios. Y fue tan importante ese hallazgo que se denominó el óxido nítrico como la molécula del año en 1992, y le dieron el premio Nobel de la ciencia, de medicina, perdón, en el 98, pues a las personas que descubrieron, a los científicos, que descubrieron todos sus beneficios. ¿Qué es lo que hace principalmente el óxido nítrico? Es un vaso dilatador, es decir, actúa dilatando las arterias, volviendo al tamaño que tienen que tener, y hace que así la sangre llegue con muchísima más facilidad a todas las partes de nuestro cuerpo. Por supuesto, la sangre, los nutrientes y la energía, ¿vale? Hasta aquí estamos viendo y uno dice, madre mía, que bien, el óxido nítrico es una maravilla. ¿Cuál es el problema del óxido nítrico? Que es un óxido. ¿Y qué ocurre con los óxidos en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa si tomamos mucho óxido? ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Alguien me lo sabría decir? A nivel celular, pues no es bueno, ¿no? Nos oxidamos. Efectivamente, nos oxidamos. Efectivamente. Es más, si nosotros cogiéramos una botella de óxido nítrico y nos la pusiéramos aquí y empezásemos a respirar, nos morimos. Así de claro, ¿vale? El óxido nítrico es maravilloso dentro de nuestro cuerpo, pero está oxidando el organismo. Entonces, claro, ¿qué ha hecho ese aloe? El óxido nítrico ha dicho, esto no, señores. Nosotros vamos a hacer todas las propiedades que tiene ese óxido nítrico, pero vamos a añadirle un montón de antioxidantes. ¿Para qué? Para que ese óxido nítrico tenga todo el potencial que hemos visto anteriormente y no tenga ninguna contraindicación. Por eso el Vitalov es un potente antioxidante, es una fuente enorme de vitaminas, minerales, aminoácidos, que ayuda a frenar el envejecimiento celular y además ayuda a mantener la longitud de los telómeros. Hemos hablado en varias ocasiones de lo que son los telómeros, pero bueno, por si hay personas nuevas, lo volvemos a recordar. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Podríamos decir que son como los escudos protectores del ADN de nuestras células. Y la longitud de ese telómero va a determinar el tiempo que va a vivir cada célula, porque cada vez que la célula se divide, va haciendo que el telómero sea más pequeñito. Por lo tanto, podríamos decir que cada célula nueva es más vieja que la anterior. Por eso, a medida que envejecemos, pues nuestras células van teniendo los telómeros más pequeñitos. Hubo un estudio de una universidad americana que examinó los efectos del óxido nítrico con la arginina, que es uno de los componentes del Vitalov, y encontró que cuando estos se unen, evita el acortamiento de los telómeros. Por eso se reduce el número de células que van muriendo de forma prematura. Por eso nos ayuda a mantenernos más jóvenes. Además, el Vitalov mejora nuestro sistema inmunitario y posee propiedades que nos ayudan a mejorar nuestro hígado, antioxidantes, antibacterianas y antiinflamatorias. Pues, visto estas dos partes principales de cómo actúa el Vitalov, vamos a la parte que quizás a la mayor cantidad de personas les interesa, a nivel sexual. Una cosa que también me gusta a mí hacer una aclaración, es que normalmente cuando nos encontramos en el mercado un producto para mejorar la vida sexual, está orientado o a hombres o a mujeres. Hasta ahora no existía nada que puedan tomar ambos excesos y les sirva a los dos de igual manera, es decir, de manera estupendamente bien. Y Vitalov es también lo bueno que tiene, que lo puede tomar independientemente del sexo que sea, te vas a notar todos esos beneficios. Vamos a comenzar con los beneficios que tienen en ambos, tanto para él como para ella. Lo primero que hace el Vitalov es que es un estimulante exsexual, es decir, te aumenta el deseo, te aumenta la líbido, te aumentan las ganas de disfrutar más de las relaciones, que vuelvo a repetir, por desgracia, durante la pandemia todo eso ha estado bastante, bastante estancado. Por supuesto, aumenta y libera la producción de hormonas sexuales, libera ositocina. La ositocina es la hormona del amor, es la hormona que liberamos cuando nos abrazan, cuando nos besan. Gracias a Vitalov también conseguimos liberarla. Vamos a tener, tanto él como ella, orgasmos más intensos, mayor energía y mayor resistencia durante el coito y tanto para él como para ella va a mejorar la fertilidad. Por lo tanto, para parejas que quieran quedarse embarazadas, el Vitalov es una ayuda esencial. Luego vamos a ver por qué, cómo actúa en él y cómo actúa en ella. Bueno, pues pasamos a ver cómo es el Vitalov en la mujer. Mirad, como hemos visto, el óxido nítrico lo que hace es aumentar, mejorar la circulación y aumentar lo que es la dilatación, por decirlo así. Por lo tanto, los vasos sanguíneos que se encuentran en el clítoris, cuando la mujer toma Vitalov, pues lo que va a hacer es dilatarse de manera mucho más rápido y la van a estimular. Como consecuencia, ¿qué se opcione? Mayor grado de excitación, una mayor lubricación y mejores y mayores orgasmos. Además, vas a tener una mayor sensibilidad y por supuesto va a aumentar el deseo sexual, que durante la menopausia, pues normalmente las mujeres se deseo va bajando, esa lubricación baja, pues aquí lo evitamos. Primero, elimina los trastornos hormonales, tal y como ha indicado también nuestra compañera Lucía, va a mejorar todo lo que son esos sofocos, esos cambios de humor, luego veremos por qué ayuda con esos cambios de humor, los cambios hormonales y la tan temida se queda vaginal, porque claro, mejorar la lubricación, esa se queda vaginal, ya no la vamos a tener. Las mujeres durante el periodo, la etapa anterior a la menopausia, es maravillosa para aliviar todos los trastornos, desde el síndrome premenstrual, por todo el control que tiene también sobre nuestras emociones, el Vitalov, esos dolores al mejorar también lo que es la circulación sanguínea, esos coágulos que muchas mujeres le duelen también el periodo por los coágulos, eso también va a desaparecer y también ayuda muchísimo con el tema de síndrome de ovarios poliquísticos. Y en la fertilidad, lo que ocurre es que mejora la funcionabilidad del óvulo, por lo tanto ese óvulo va a estar mucho más protegido y va a ser más fácil de fecundar. Esto es en la mujer, que como vemos, en cualquier etapa tengamos el periodo, cuando tengamos la menopausia o queramos quedarnos embarazadas, nos va a servir estupendamente. Y en el hombre, igual, también literalmente en cualquier etapa de su vida, porque lo primero que hace el Vitalov es aumentar la virilidad, la vitalidad y la erección. ¿Por qué aumenta la erección? Por lo mismo, cuando liberamos el óxido nítrico se produce esa vasodilatación, lo mismo que ocurría en el clítoris de la mujer, ocurre en el hombre. Entonces, en la zona de la pelvis, pues, se encuentran los cuerpos cavernosos y estos, cuando llega mayor nivel de oxígeno, mayor nivel de sangre, pues aumentan de tamaño y producen la erección. Esto, de manera muy, muy parecida, es lo que lo hace la Viagra. ¿Vale? La Viagra, la explicación complicada de cómo funciona la Viagra es que ese tipo de fármacos lo que hacen es bloquear una enzima que descompone un nucleótido que, a su vez, eso permite que el óxido nítrico entre y dilate las arterias. Por eso hay más óxido nítrico disponible y por eso llega más sangre al pene. ¿Qué pasa? Que con el Vitalov se consigue un efecto parecido, pero, lógicamente, sin las contraindicaciones y sin los problemas de la tan famosa pastilla azul que todos conocemos. Además de mejorar, de generar la erección, ayuda a evitar la eyaculación precoz y aumenta la calidad y la cantidad de los espermatozoides. Por eso es tan importante que cuando una pareja quiera quedarse embarazada, ambos tomen el Vitalov. Y otro dato, también muy importante, es que aumenta la testosterona. La testosterona es una hormona que cuando somos jóvenes los hombres andan revolucionados. ¿Por qué? Porque tiene la testosterona altísima. ¿Qué pasa? Que con la edad, lógicamente, va disminuyendo. Y niveles bajos de estas hormonas pues nos genera fatiga, nos genera cansancio, sueño inestable, falta de deseo, eyaculación precoz, difunción eréctil. Por lo tanto, un aumento genera todo lo contrario. Mejora la función sexual, mejora el crecimiento muscular, tenemos más energía y una cosa también muy importante es que nos ayuda a controlar los niveles de grasa y tenemos un mayor bienestar emocional. Y algo también muy importante en los hombres que ya van cumpliendo una edad es que ayuda a bajar la inflamación que tiene en la próstata. ¿Vale? Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen, estos son pues todos los beneficios a nivel sexual. Mejores orgasmos, mayor deseo, mayor resistencia, mayor durabilidad y mayores ganas de estar en pareja. A nivel circulatorio, a nivel circulatorio si a nivel sexual era una maravilla, a nivel circulatorio es otra. ¿Por qué? Porque lo que hace el Vitalog es ayudar a regular, pero sobre todo a disminuir la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que hace del óxido nítrico, relaja los músculos que rodean las arterias, por lo tanto, estas se dilatan y disminuye la presión sanguínea. Y una cosa también muy buena que hace, al igual que hace el DHA, es que contribuye a la elasticidad, hace que nuestras arterias estén mucho más flexibles. Por lo tanto, el Vitalog no solo va a mejorar el riego sanguíneo a nivel arterial, sino que lo va a hacer absolutamente a través de todos nuestros vasos sanguíneos, sean venas, sean arterias o sean capilares. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues que nos va a mejorar tanto nuestra circulación periférica, la de las piernas, la de los brazos, para las varices, para los calambres, etcétera, como nuestra microcirculación cerebral y nos va a ayudar con migrañas, con vértigos, con mareos, etcétera. Otro dato importante que tiene a nivel circulatorio, ayuda a regular los procesos de coagulación. Las personas que se les coagula la sangre les va a ayudar a evitar que se generen esos coágulos. Sin embargo, no es que haga la sangre más líquida, no es como el cuminaloe que lo hablábamos en la formación anterior de que si tomamos sintrón, adiro, hay que tener cuidado. No, no, no. Con este producto no, con el Vitaloff no. Pero al mejorar ese ensanchamiento, al mejorar esa circulación, al mejorarlo todo, ayuda a evitar la formación de trombos porque además ayuda a eliminar la grasa en la sangre, tanto el colesterol como los triglicéridos y también ayuda a regular el ritmo cardíaco. Así que estáis viendo que es genial poder tener un producto que para los hombres mejore lo que es el tema de las erecciones sin que les conlleve un problema a nivel cardiovascular como puede ocurrir con la Viagra porque todos sabemos las contraindicaciones que tiene esa pastilla. Seguimos viendo más usos. A sistema nervioso. Mirad, el Vitaloff es una fuente de energía y de vitalidad enorme pero no te pone nervioso. Eso es otro de los efectos que se quería conseguir con ese producto porque si os fijáis en la composición lleva ginseng, lleva maca, lleva cordyces, sinensis. Si tú por separado te tomas esos productos sin ton ni son y en grandes cantidades te puedo asegurar que el ataque no pero la taquicardia la tienes, segurísimo. ¿Por qué? Porque son energéticos muy potentes. Aquí, ¿qué queremos conseguir? Que tú tengas energía, que tú tengas vitalidad pero que no te pongas nervioso, que no te dé una taquicardia ni te dé un ataque al corazón ni muchísimo menos. Entonces, ¿cómo actúa realmente? Es un tónico estimulante del sistema nervioso. Lo que hace es ayudar a mejorar también estados de apatía, de desgana, cuando no tenemos motivación, cuando estamos muy pesimistas. Ayuda también pues lógicamente con eso, con estados leves de depresión, de estrés, de ansiedad. Ayuda a mejorar muchísimo nuestro aprendizaje, nuestra memoria, nuestra concentración. Por lo tanto, también a los estudiantes les va a beneficiar. Por supuesto, aumenta nuestra resistencia tanto física como de nuestro estado de ánimo porque nos vamos a encontrar con más vitalidad, con más motivación, con más ganas de hacer cosas. Y un dato muy curioso es que ayuda también mucho con la incontinencia urinaria, tanto en niños como en adultos. ¿Vale? Que sabemos sobre todo los niños es un problema que no sabemos cómo tratar muchas veces, deriva todo del sistema nervioso y como el Vitaloff actúa ahí también, les va a venir genial a niños y adultos. Pues, seguimos viendo otros datos para, u otras curiosidades para lo que sirve. Los deportistas, sí o sí, deben de tomarlo. ¿Por qué? Porque ese óxido nítrico, esa liberación de ese óxido nítrico va a hacer que llegue mayor suministro de nutrientes a los músculos. Además, van a tener una mayor resistencia y van a prolongar el tiempo de entrenamiento, de carrera, de partido, etcétera, etcétera. Y un dato también muy bueno es que se consigue una mayor regeneración de nuestro organismo, una recuperación más rápida. Tal y como comentaba Pepe, después de hacer un esfuerzo alto, pues vamos a notar que nos recuperamos de manera muchísimo más rápida. Y también es muy importante a la hora de regenerar esa masa muscular y lo que comentábamos, a la vez perder grasa. Y ya no hablando tanto solo de los deportistas, sino de las personas mayores o de personas que han estado mucho tiempo en cama, es muy importante regenerar esa masa muscular. Y el Vitaloft también te ayuda a ello pues con todos los principios activos que posees. Seguimos. Otros beneficios. Pues mirad, he dejado esto para el final, no porque sean menos importantes, porque os puedo asegurar que el papel que tiene el Vitaloft en la diabetes es vital, el vital. Como sabemos, el principal problema que se tiene en la diabetes es la resistencia a la insulina. Es decir, las células de nuestro cuerpo se vuelven insensibles a la insulina, entonces, por mucha que se produzca, nunca se queda en la sangre, nunca llega realmente a las células, por lo tanto, el azúcar, se elevan peligrosamente los niveles de azúcar en sangre. Se ha demostrado científicamente que después de elevar los niveles de óxido nítrico a personas que son diabéticas, pues a través de otros medios, no solamente el óxido nítrico que generaba su cuerpo, sino pues a través de suplementos naturales, se han visto los beneficios que tienen para los diabéticos. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico ayuda a llevar ese azúcar a las células, por lo tanto, ya no se encuentra en la sangre y le baja los niveles de azúcar en sangre. Otro dato muy importante que tiene el Vitaloff para ayudar a los diabéticos, no solamente que va a bajar ese azúcar en sangre, sino que como mejora tantísimo la circulación y el mayor problema de los diabéticos por desgracia, el segundo mayor problema son los problemas circulatorios, ya hemos visto que hay una mayor irrigación sanguínea de capilares, de venas, de arterias. Por lo tanto, el Vitaloff va a hacer que podamos prevenir y podamos mejorar el pie diabético o las tantemidas úlceras que se generan en las piernas de los diabéticos. Por no hablar, por supuesto, de los problemas de erección que tienen los hombres que poseen diabetes, que el Vitaloff, pues lógicamente, también le va a ayudar. para nuestra piel. ¿Para nuestra piel por qué es importante? Por la grandísima cantidad de nutrientes que tienen que van a ayudarnos a mejorar tanto la apariencia de la piel, van a prevenir el envejecimiento, vamos a tener un brillo natural, va a mejorar la firmeza, la elasticidad y también facilitan lo que es la cicatrización de las heridas. Y, por supuesto, en las personas ancianas es que lo necesitan. ¿Por qué? Porque es el cúmulo, podríamos hacer que es el resumen de todo lo que hemos dicho. Una persona, cuando ya llega a la tercera edad, como se suele decir, necesita tener más vitalidad, más energía, más memoria, va a necesitar mejorar problemas sanguíneos, probablemente padezca de azúcar en sangre y, por supuesto, si quiere tener una vida sexual plena y mejorarla, es que este es su producto porque va a ayudarle en todos esos aspectos que, por desgracia, a ciertas edades pues ya se comienza un poquito a flaquear, por decirlo así. Así que, visto esto, ¿pensáis que merece la pena probar el Vital Love o no merece la pena probarlo? Aunque ha cambiado un poco la idea de que el Vital Love no es solamente para mejorar las relaciones, sino que hay más vidillas. ¿Quién de aquí quiere probarlo ya? Venga, podéis levantar la mano. Así. Yo ya quiero probarlo. Yo también y Mario estaría súper contento. Hombre, por supuesto, por supuesto. No, porque es verdad, mirad, es que yo os recomiendo que cuando tengáis un ratito veáis los 14 ingredientes por separado. Os pongáis con, busquéis en internet y os metáis y veáis todas las propiedades. Yo he querido hacer un súper resumen, pero súper resumen para no ir producto por producto, propiedad por propiedad, para no aburriros y hacerlo pesado. Pero es increíble la sinergia, la unión que tienen entre todas y sobre todo eso, que no es un producto que tú te lo tomes, porque es una de las cosas que quiero decir y tú notes el efecto en el minuto. No es una viagra, ¿vale? No es. Nuestros compañeros ahora nos comentarán sus testimonios, pero normalmente se recomienda que al menos se esté tomando durante un mes. Son dos cápsulas diarias con el estómago vacío, un vasito de agua y para adentro, ¿vale? Y los efectos comienzan a verse a partir de dos semanas, de un mes, lógicamente cada cuerpo es un mundo. No es que tú te tomes una cápsula y vayas a correr la maratón por no decir otra cosa, pero no, sino que requiere su tiempo, ¿vale? Pero los testimonios están ahí y existen y queremos que nuestros compañeros nos lo cuenten. Yo tengo dos testimonios en, uno en WhatsApp y otro, bueno, también es un audio de WhatsApp porque esta tarde no han podido estar aquí, pero me gustaría comenzar con el de Pepe, que ya que lo tenemos aquí, pues, pues Pepe, cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, pues, buenas tardes a todos otra vez, que ya hay muchas personas conectadas. Yo, mi testimonio es que yo comencé a tomarlo el día 13 de febrero, ¿vale? Justo el día antes del diálogo en hombra, como yo digo. Cuando empecé a tomarlo tenía ganas ganas de empezar con todo lo que había oído hablar de él, porque la verdad es que yo tengo 58 años, me queda justo un mes para cumplir los 59 y en las dos semanas anteriores, pues, un par de veces ya había tenido un bajoncito, como se suele decir, un gatillazo, ¿vale? Entonces me había preocupado un poquitín, no mucho, pero porque más o menos le encontraba los motivos y no me había preocupado mucho psicológicamente, pero sí me había preocupado. Bueno, pues empecé a tomarlo y el día 14 de febrero, pues no sé si fue por efecto placebo, por el día que era, por lo que sea, pues todo empezó a funcionar bien, ¿no? Luego pasamos ese mes, que dice Raquel, de, digamos, de tratamiento y a partir de efectivamente el mes, mes y algo, también en esos días se han cruzado unas circunstancias familiares en mi familia que me ha tenido un poco, digamos, como digo, en otra situación, ¿no? Pero lo cierto es que pasado ese periodo y luego después toda esa situación familiar que se ha ido, digamos, mejorando y tal, he observado que todo, todo lo que está diciendo Raquel se está cumpliendo. Las relaciones tiene uno más ganas, las disfruta más. En el caso de mi pareja, mi esposa, voy a decirlo así porque muchas veces cuando se dice pareja se puede pensar otra cosa. En el caso de mi esposa he notado también, digamos, que le sube un poquito la líbido, que, como diría yo, es más atrevía en vocabulario, en acciones, en todo. Un poquito, no mucho, pero un poquito, se va notando poco a poco. He notado también y me he dado cuenta ahora mismo escuchando lo que dice al terminar la sensación esa de relax, de no tanto agotamiento, porque yo recuerdo también que las últimas veces notaba cuando terminaba que a lo mejor muchas veces como un poquillo de presión en el pecho como si el corazón hubiera trabajado más de la cuenta. Pues eso se ha perdido, eso se ha perdido también. Lo de la la incontigencia urinaria, también he visto que últimamente me tenía que levantar dos o tres veces por la noche para ir al servicio y eso también ha mejorado un montón y bueno, no sé qué más contar porque ya digo, todo lo que ha dicho Raquel, pues, lo estaba escuchando y estaba diciendo sí, 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 porque efectivamente tiene razón en todo y ya digo, aunque no me acuerdo de todo ahora mismo, pero lo afirmo, todo funciona, todo funciona, todo se cumple y ya digo, eso es algo que de verdad me gusta mucho. Muchísimas gracias Tepe por lanzarte aquí porque es que no hay, primero porque estamos en familia, aunque luego te vea todo YouTube. No, pero sobre todo mirad porque con el tema del sexo todavía en esta altura de la vida hay mucho tabú, mucha historia y es lo más bonito y es lo más natural del mundo, entonces de verdad enhorabuena por haber dado tu testimonio y otra cosa Raquel, se me ha olvidado, cierto, el semen color más blanco, más denso y también un poquito de más cantidad que ya había notado alguna vez de que se estaba volviendo transparente. No, si verás tú que ahora nos va a dar aquí un niño de Cialo, Pepe, ahora. oye, pues mira Maricalmen, ten cuidado, ten cuidado que verás tú. Pues, no, es que claro, es que aumenta la cantidad y la calidad del espermatozoide, entonces es lógico, es lógico y normal. Pues de nuevo, muchísimas gracias y mirad, ahora voy a poneros un testimonio de un audio de WhatsApp de nuestra compañera Auri que quería darlo en directo pero bueno, no ha podido ser, así que lo vamos a ver en un vídeo WhatsApp, ¿vale? Porque no es del tema de relaciones sexuales sino que está enfocado en otro de los beneficios que hemos visto del Vitalove. Así que aquí os lo os lo dejo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Auri y soy distribuidora de Exialoe. Bueno, yo quería contaros mi experiencia con el Vitalove. veréis, yo soy una enferma de endometriosis profunda, estoy operada desde hace tres años y me quitaron el útero, las trompas, el ovario derecho y 10 centímetros la recto sigma. Esto para mí fue un impacto brutal, brutal a todos los niveles ya que desde entonces pues aunque no tengo útero y tengo un ovario pues en teoría no tengo menopausia, ¿no? Pero por la enfermedad que tengo me dan una serie de tratamientos hormonales y hacen que tenga una menopausia ya inducida. ¿Por qué? Porque me paran el funcionamiento del único ovario que me queda. Entonces, la menopausia inducida lo que hace es evitar que los focos de endometriosis vuelvan a salir y vuelvan a expandirse. Y ello también conlleva que pues tengo muchos síntomas de menopausia. Entre ellos pues muy mala lubricación vaginal. Me hace que imagino de la leche. Entonces, hace dos semanas empecé a tomar el Vitaloff como regulador de las hormonas y para ver si mejoraba algo mi calidad ya que pues al no tener flujo pues siempre tengo la zona muy irritada y sensible. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que no he acabado la caja. Ya digo, llevo dos semanas he tomado la mitad de la caja y los síntomas esos de sequedad se han reducido casi por completo y no tengo la zona tan reseca ni tan sensible. Entonces, quiero animaros a que las enfermas de endometriosis lo tomen y si sois distribuidores y tenéis pacientes con esta enfermedad o simplemente hay mujeres con menopausia y A que tienen estos síntomas pues animarles a tomarlo ¿vale? Yo tomo dos al día normalmente en el desayuno y me es suficiente ¿vale? Venga, un saludo. Pues ya lo estoy viendo para todo el tema de que hablamos de de la menopausia de esa sequedad vaginal que por desgracia ya incluso se tengan relaciones o no se tengan relaciones es muy incómoda para la mujer pues aquí estáis viendo una maravillosa solución. Sé que hay otra compañera Loli que también quería compartirnos nuestro testimonio perdón nuestro testimonio su testimonio Loli ¿Anda por ahí? Hola Pues recién llegadita cuéntanos guapa que tú también tenías ahí cositas que contarnos A ver yo os comento bueno me habéis oído en alguna ocasión que mi marido sufre del síndrome de las piernas inquietas es un síndrome que pues que la verdad es una es un coñazo hablando mal y pronto y que lo sufrimos todos porque al final el que no sepa pues esto se sufre sobre todo por la tarde noche es un dolor y un movimiento incontrolado de las piernas y la neuróloga hace ya años le recetó unos parches de neupro que le iban subiendo las dosis y la verdad es que no notábamos ninguna mejoría pero sí que le empezó a afectar a su vida sexual bueno y a la mía comentándolo con gente pues era un daño colateral que que estaba ahí que lo que venía bien para una cosa pues venía mal para otra luego la reducción de óxido nítrico que es muy importante para que se mantengan esas conexiones y esos impulsos y esas pues esa circulación en condiciones junto con la dopamina que es la que controla los movimientos involuntarios musculares bueno todo esto estaba muy relacionado y lo que hacía el leupro era que los iba delimitando y la gente que tiene el síndrome de las piernas inquietas pues tiene también mucha falta de óxido nítrico que es el gas que se genera por la noche bueno todo va relacionado al salir del Vitalov yo vi que tenía arginina que es un precursor del óxido nítrico y como llamé la neuróloga nos había informado de este óxido y el Ginse que también libera óxido nítrico y que pues que al final es un vasodilatador y que actúa o sea que es muy bueno para las personas que tienen el síndrome de las piernas inquietas José Raya había tomado otros productos como el Molactive 10 él no tiene problemas de hierro porque normalmente cuando hay un problema de piernas inquietas se dice que es porque hay falta de hierro José Raya encima la ferritina la tiene muy alta que se tiene que hacer o sea tiene que aportar sangre se tuvo que hacer donante bueno está todo como muy alterado estaba tomando el Molactive 10 y con el Vive Más también notó mejoría pero fue empezar con el Vitalov y ha sido bueno los falsos los dejados porque hace tiempo ya los efectos secundarios no le no le compensaban y entonces los parches los dejamos o sea los dejó porque no y hablando así con gente también los efectos secundarios eran de esos afectaba a su vida sexual el Vitalov ha sido una pasada pero ya no solamente por el tema sexual sino porque la ha controlado como es el precursor dentro de sus componentes es precursor del óxido nítrico las personas que tengan problemas de piernas inquietas yo os animo ya no por el tema sexual sino porque van a notar una mejoría en ese síndrome en el síndrome de las piernas inquietas abismal o sea las conexiones llegan mejor los impulsos se controlan porque lo malo que tiene esta enfermedad es que los neurólogos lo consideran como un Parkinson o sea no lo tratan como lo que es como es un síndrome de piernas inquietas ellos lo tratan como un Parkinson como unas alteraciones se los impulsos y no hay un medicamento ni nada que lo controle pero la falta es por el óxido nítrico entonces yo cuando vi lo del pitalo yo me acuerdo que le mandé un correo a Marcos para ver si pues es como habíamos oído hablar del óxido nítrico y me dijo que sí José le ha tomado dos cápsulas todos los días no tiene horario o sea te quiero decir que no es que lo tenga que tomar por la mañana ni al mediodía porque él normalmente lo toma hacia la noche para que se lo del óxido nítrico y personas que tengáis el síndrome de las piernas inquietas yo os animo a que lo probéis pues muchísimas gracias Loli veis como como esto sirve para todo que no es no es lo que todos pensábamos al principio muchas gracias guapa por tu testimonio enhorabuena a tu marido bueno enhorabuena a los dos porque el descanso el descanso ha sido mutuo me imagino pues sí para dormir y para todo ya ves normal normal pues vamos a pasar a otro testimonio también que vivimos en directo gracias a nuestra compañera Sangel y es de Juan Carlos algunos de vosotros ya lo habéis visto en Facebook ¿vale? pero fue un audio de Whatsapp que estábamos reunidas la semana pasada con ella y justo recibió ese audio y dijimos esto hay que sacarlo vamos en vivo y en directo así que os dejo con otro testimonio del Vitalove buenas tardes me llamo Juan Carlos tengo 61 años y os quería comentar mi experiencia con un producto natural que se llama el Vitalove que la verdad a mí me ha ido bastante bien esto lo conocí por una amiga que un día comentando jocosamente que estamos cambiando ya a causa de la edad pues los pecados capitales cambiamos la la lujuria por la pereza que es algo que no es más que una excusa pero bueno ella me habló de que se tenía ya conoció un producto de natural que tenía amigos conocidos incluso algún familiar que lo había probado y que le había ido bastante bien en el aspecto para la función del Vitalove y nada pues poco a poco me fue animando y ya me convenció para que lo probara y y nada pues entonces decidí probarlo y y ha sido la verdad que ha habido un cambio bastante agradable en el aspecto de que mi vida sexual ha mejorado en ese aspecto pues sustancialmente y y os digo una cosa lo probé con cierto escepticismo porque no pensaba que sería como cualquier otra cosa pero no 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 o sea la fue una sorpresa muy agradable el decir que a mí es que me ha funcionado mi vida sexual ha cambiado para bien ha mejorado mucho hombre sin sin exageraciones no voy a decir que antes nada y ahora la la bomba no no ha sido progresivamente pero que la verdad que en un aspecto que yo pensé que ya bueno esto ya se está terminando mi vida sexual ha acabado y tal pues sorprendentemente he mejorado muchísimo y y la verdad que ese producto me va a las mil maravillas y y bueno es lo que quería manifestaros que estoy muy contento de haber conocido ese producto y la verdad que estoy a la espera de que me llegue un nuevo pedido porque es que se me ha terminado y llevo unos días sin él pero vamos que aunque llevo unos cuantos días sin sin tomarlo eh sigo teniendo las mismas sensaciones de momento parece ser que los efectos no se van tan rápido así que nada eh deciros que que para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria así que eh muchas gracias a Vitalove saludos para todos venga adiós bueno pues ya estáis viendo que que funcionar funciona eh me gustaría saber si alguien tiene otro testimonio o alguien quiere compartir algo con nosotros sobre el producto yo no iba a hablar porque me da vergüenza vale sobre este tema me da mucha vergüenza y me he animado a ver a Pepe hombre si somos una familia con todo detalle bueno pues yo con 45 años me fue el periodo y tengo 55 y bueno hace 2-3 años tengo tenía una sequedad extrema impresionante y voy a poner el ejemplo de por qué era impresionante porque cuando voy a iba a hacerme la citología la enfermera alucinaba porque no me podían sacar ni siquiera muestras con los bastoncillos esos que te meten y bueno ya os podéis imaginar las relaciones horrorosas de dolor y bueno es una cosa terrible deseando que se acabe eso y punto y en eso usaba yo la mezcla como si no hubiese un mañana que gracia la mezcla gracia la mezcla también pero es cierto que a mí lo que me ha pasado es a los dos meses de tomar el vital love a los dos meses y sin mezcla una noche en las relaciones me di cuenta que no me había puesto la mezcla y eso entró de manera buena y dije Dios mío es que dije eso eso echa el líquido ¿qué pasa? y bueno pues ese es mi testimonio yo no lo iba a decir porque me da vergüenza pero la verdad que si puedo ayudar a las mujeres que están en el mismo con el mismo problema porque no es una son muchas pues deciros que animéis porque con constancia y en mi caso dos botes se vuelve se vuelve a tener unas relaciones satisfactorias que me ha leído Luis me he ido de la habitación porque es que es que estaba su padre escuchando el fútbol no quedaba bonito tampoco no me he ido me he ido digo si lo digo me voy mi padre entonces Dios que está diciendo aquí que está contando la niña contando intimidades madre mía y bueno otra cosa puedo hablar un segundito Lucía cuando termine por favor que aparte de eso estoy ahora dando un que estoy con un entrenador personal haciendo ejercicios de fuerza y yo tenía mis miedos por las etnias discales y estoy fenomenal llevo ya cinco clases fenomenal así os animo a que lo toméis sí por supuestísimo que sí pues nada ese es mi testimonio mil gracias mi niña mil gracias gracias a vosotros a Mari Carmen que tenía la mano de levantada y que tenía un testimonio sí sí un segundito solo quería hacer una aclaración cuando Luisi ha hablado de la mezcla vale es la famosa mezcla mágica de aceite de argán G95 y crema neutra vale porque esa crema como esa mezcla sirve para todo pues ella la usaba también pues eso como lubricante para mejorar esa sequedad y todo hay mujeres que solo usan el gel 95 otra el aceite de argán y otros pues lo mezclan todo y fantástico vale que es que se ha quedado un poco en plan de usabas la mezcla y la gente los nuevos dirán y que es la mezcla pues ya ha quedado solventada esa duda y Mari Carmen cuéntanos que te hemos visto ahí con la mano levantada hace un ratito porque yo cuando empecé el tratamiento de la fibromialgia empecé con el artiloide con el jugo y me pedí también el vitalos porque yo con la medicación de la cabeza de la nortear y que tengo y todo no tenía relaciones ninguna porque no tenía ganas no me apetecía nada y empecé a tomarlo y efectivamente a los 15 días estás como más estás más 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 reflectiva ya te te llama más la atención cualquier cosa que veas en la tele cualquier beso que eso yo ese cosquilleíto por la barriga eso yo ya lo había perdido que creía que se había perdido y el cansancio eso te lo quita yo estoy muchísimo más activa este mes empecé con el Vive Max y no he notado lo mismo cuando termine con el Vive Max vuelvo otra vez con el Vive Max porque a mí me funciona muchísimo mejor para todo ya no sólo para relaciones sexuales sino para mí personalmente como activarme te activa muchísimo más a la hora de hacer ejercicio es verdad que te que te cansas menos que estás mucho más activa que tienes muchas ganas de de hacer cosas y para el tema sexual la verdad es que mi marido vamos mi marido dice es que ahora vuelves a ser tú es que yo estaba con toda porque claro yo tengo mucha medicación y la medicación lo que estabas comentando antes lo que es bueno para una cosa es malo para la otra y con esto yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo tome porque yo he notado muchísimo cambio es una maravilla lo que no sé si hay que descansar con esas pastillas o no hay que descansar o se pueden seguir tomando puedes seguir tomándolo siempre que quieras es decir no hay problema que quieres descansar porque ya estás como una moto descansa sabes sobre todo tú porque has sufrido un proceso de una fibromialgia muchas enfermedades mucha medicación entonces cuando tú te encuentres bien descansa que tú ves que pasa el tiempo y otra vez necesitas un poquito de ánimo pues te la toma es natural es recordar que estos productos es nutrición y todos los días comemos todos los días bebemos pues esto es igual es darle a nuestras células justamente lo que necesitan pues para que tengan esa vitalidad y esas ganas de marcha en todos los sentidos seguirán mi dieta no descanses no descanses tú sigue yo sigo sigo muchas gracias gracias a ti Mari Carmen que alegría que alegría da ver testimonios así de personas que por desgracia hace muy poquito tiempo estaban muy malitas y mirad ahora como está de bien yo llevo dos meses con ustedes dos meses y medio y yo no sé cómo daros las gracias ya he entrado dos veces dos veces a dar testimonios porque es que yo no me lo creo la verdad ya ves es que queda pendiente eso lo que hablamos una formación de la fibromialgia y que se vean estos testimonios de verdad porque además es que se nota que están dichos desde el corazón es que son ciertos es que solamente te encuentras a mis vecinos por ejemplo por la calle a mis amigas y me dices es que vuelves a ser tú que te ha pasado que estás haciendo porque no se lo creen porque yo soy una persona muy alegre y va siempre cabizbaja siempre mirando al suelo y es que no es que estuviera depresiva sino que siempre iba cansada siempre y es que he vuelto a ser yo otra vez entonces la gente te lo nota aunque tú no lo digas claro claro que sí pues infinitas gracias Mari Carmen y enhorabuena enhorabuena por ese cambio por confiar en Exialoe y por compartirlo con todos nosotros seguro vamos eso seguro a ustedes muchas gracias guapa pues Lucía cuéntanos dame un testimonio venga bueno pues mira yo empecé a tomarlo pues cuando salió y yo a los 15 a los 15 días pues yo me empecé porque con el tema de la menopausia siempre cansada cambio de humor y bueno que no tenía ganas de hacer nada entonces yo me empecé a encontrar súper bien igual como dices tú de levantarme ya con ganas de hacer como si tuviera 35 años con eso te lo digo todo y yo así hablando con la gente y bueno coincidió que yo hablo todos los días con un amigo mío que es peruano le enseñé el prospecto como que yo le decía digo es que me encuentro mal me encuentro mal digo y ahora estoy tomando un producto nuevo que llevo 15 días y él me lo notó dice Lucía pero que estás tomando que te encuentro ahora súper alegre como si tuvieras 35 años y estaba siempre con depresiones y entonces le enseñé el prospecto y me dice no me digas más dice ¿sabes lo que te estás tomando? dice ¿sabes que en la composición del vitalo llevas la maca peruana? la maca peruana que es la que nos bueno la reina de bueno para las relaciones sexuales la menopausia porque yo después digo pero tú que dices me metí a investigar en eso en el google la maca peruana y me di cuenta que es lo que a mí me está sentando también eso es vamos eso es una maravilla si tenéis oportunidad de buscarlo maca peruana en el google es lo que te ayuda a la energía a las relaciones sexuales a no tener los sofocos esto bueno una vitalidad bueno te saco ahora a correr y antes no tenía ganas de hacer nada incluso es lo que aconseja la maca peruana para los deportistas para tener energía y para las competiciones y todo eso lo he mirado yo en internet sí la maca peruana pero además también piensa que lleva el córdice sinensis que el córdice sinensis también es impresionante que lo lleva también el vive max a la hora de esa energía de todas las ganas sexuales de todo eso no es solamente la maca ayuda mucho porque además creo que Jorge como estuvo viviendo en Perú un tiempo también la conoce pero no es solo la maca es la sinergia de todos los productos porque también está el ginseng también había había un montón más que hacen que toda esa energía esos 35 años que tienes de nuevo Lucía lo estés viviendo y sobre todo eso sin ponerte nerviosa si las personas que suelen ser más nerviosas no vas a notar vitalidad ganas ganas de hacer cosas en todos los sentidos por supuesto pues muchísimas gracias guapa por tu testimonio y Jorge cuéntanos háblanos de la maca un poquito ya que has estado ahí vale bueno pues sí hace 6 años yo estuve viviendo allí en Perú en Lima y estuve un año y la verdad que es una de las plantas que es una de las bases de la cocina peruana vale la toman mucho en el desayuno porque tiene una una capacidad energizante pues muy alta como hemos visto vale el nombre científico de la maca es Lepidium melleni vale y esta planta pues crece a más de 4.000 metros de altitud vale en lo que es el altiplano andino en la zona central de los Andes en Perú hay diferentes variedades ahí está la blanca la roja la negra y la verdad que hay muchos estudios científicos que certifican pues estos beneficios que hemos estado viendo en el Vitalog y que es por eso porque uno de los componentes es la maca pues que mejora la función sexual que mejora también la formación de espermatozoides también que favorece la función reproductiva en las mujeres favorece la memoria es muy bueno para luchar contra el cansancio contra la ansiedad también como hemos visto como energizante y también para temas de osteoporosis para el síndrome metabólico y para los temas de cáncer benigno de próstata también es muy bueno que como has hablado antes Raquel sobre que reduce la inflamación de la próstata vale así que y como también has apuntado es que la verdad es que lo has dicho reduce los niveles de glucosa para las personas diabéticas es muy importante y reduce también la presión arterial y como apunte hay un estudio que se hizo en 10 futbolistas profesionales y se observó que después de consumirlo mejoraba en un 10% la oxigenación de la sangre de los deportistas es decir que lo que mejorará es el rendimiento deportivo por eso hemos dicho que es muy importante su consumo de este producto para la gente deportista y también para los ancianos ¿por qué? porque también se comprobó en la población que vive en el altiplano que hay mayor esperanza de vida vale y que las personas mayores pues tienen como más vitalidad tienen más energía vale así que imaginaos es que tenemos un super producto y deciros que esto es algo único en el mundo que es que no hay ninguna otra empresa que tenga esta sinergia de estos productos y más con nuestro querido Eloy así que que nada yo como testimonio pues deciros que yo lo he estado tomando también casi dos meses y yo estoy yo soy bien joven vale ya estoy en una edad que ni bien joven ni joven estoy en los 41 años y mi pareja pues está casi que ella me coge en la edad y deciros a mí me ha venido super bien porque yo estoy ahora estudiando vale y me ha venido muy bien para mejorarme la concentración y sobre todo para darme aguante energía para estar durante todo el día evidente que realmente para mi edad no necesitaba potenciar las relaciones sexuales pero es cierto que ayuda y también ella me comenta que como ha dicho nuestra compañera que mejora la lo diré la sequedad la sequedad vaginal vale que nota como como que hay más flujo y que hay más hidratación digamos vale en el público o sea que la verdad que es un producto extraordinario que os recomiendo que empecéis a tomarlo y a probarlo vale así que esa es mi pequeña intervención pues muchísimas gracias Jorge he visto una pregunta sobre una persona diabética vale que nos al principio casi todo de la reunión que nos comentaba que tenía los pies llagados un ojo ciego eso necesita mucho más que el vital esa persona estrella es la que la ha escrito no sé si es distribuidora si si es cliente si es invitada no lo sé pero que se ponga en contacto si no es si es invitada que se ponga en contacto con la persona que la invitó y que me hablen por privado porque para explicarle bien todo lo que necesitaría porque la diabetes y más en un estado tan avanzado como nos está comentando por desgracia es una enfermedad silenciosa y muy puñetera porque va atacando a vista circulación y riñones entonces claro hay que cuidar todas esas partes y hay una serie de productos que le van a ayudar a frenar todo ese avance y mejorar el vitalof por supuesto que le va a ayudar yo ahora quiero dar también el testimonio de mi padre pero que claro ahí también tiene que entrar el antiosi tiene que entrar el vivemax tiene que entrar el munactif estrella vale estoy viendo que indica que es distribuidora hay una formación que hizo nuestra querida Susana Ruiz sobre la diabetes échale un vistazo vale y de todas maneras pues mandame un whatsapp si quieres y miramos el caso en especial de esa persona vale y yo quería dar el testimonio de mi padre que oí con el cachón de hoy porque mi madre los que conocéis sabéis que siempre está de broma y mi padre empezó a tomar el vitalof porque él es diabético efectivamente y por el tema de la tensión arterial que aunque la tiene muy controlada pero últimamente bueno desde la pandemia notaba como que se le subía más y él no quería tomar la pastilla de la tensión ni mucho menos entonces él estaba siempre pues con su ajo y sus historias que ocurre que cuando vi la composición del vitalof y lo estuvimos mirando digo prueba el vitalof y oye a ver que tal con la tensión arterial y fenomenal o sea tanto la tensión como el azúcar mi padre tiene el azúcar súper controlada cada vez se va pinchando menos insulina de tener que tomar 40 unidades que tendría que tomar diariamente de pincharse según los médicos mi padre se pincha una 7 u 8 y desde que se está tomando el vitalof está ya por 3 o 4 o sea que es brutal como se va reduciendo esas cantidades porque no le hace falta pincharse prácticamente la insulina lleva siendo diabético hace más de 40 años y con la tensión también ha bajado mi madre claro ella de broma quería contar el testimonio diciendo tu padre me va persiguiendo por los pasillos pero porque mis padres que no lo sepas tienen 83 años entonces pues claro era un poco hacer la broma pero no al final se ha cortado se ha cortado pero sí que es cierto que tanto para la diabetes y la tensión probadlo que funciona de verdad pues nada pues entonces nos despedimos ya aquí por una vez casi puntuales muy bien muy bien y simplemente deciros que nos vemos dentro de de dos jueves con un tema todavía más interesante y mejor no os preocupéis que os va a gustar mucho porque va a ser un tema muy interactivo donde vamos a aprender un montón y vamos a participar también un montón de compañeros y entre todos así que lo dicho familia un besito y muchísimas gracias por vuestra atención como siempre gracias a ti Raquel y a todos una gran formación de verdad muchas gracias todo el mundo vital off mañana hay que agotarlo que lo sepáis hay que agotarlo como lo sabe muchas gracias muchas gracias buenas noches gran formación cierre